Entonces a mi me dice, es que explica muy rápido Yo no explico rápido Es como decirle, usai un bolt que corra más lento para que yo lo vea correr No, la carrera va a durar lo menos posible que es de lo que se trata Si tu quieres estudiar la técnica te lo grabo y te lo pones a cámara lenta Lo bueno que tiene Youtube es que te paras el vídeo, tío No es muy rápido, tu puedes parar el vídeo cuando quieras y seguir cuando quieras Nada es demasiado rápido o demasiado lento Esta es muy fácil Ah, ya la estoy liada No, espérate Aquí, en principio tú dirías, y yo esta te la vas a complicar Nada, no me voy a complicar nada ¿Por qué? Porque al hacer la formulita U por V La integral de V diferencial de U X cuarta partido 4 por 1 partido X Esta se me queda la integral saco un cuarto me queda la integral de X cubo que inmediato Si soy chulillo que lo soy me queda eso ¡Waça! ¡Toma! la gran parte de V Gracias.